Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mequitarraria en un nuevo video Y bueno, estamos exactamente justito Después de acabar el video pasado Y bueno, él me está diciendo que Encontró una ninfa, entonces vamos a ir ahí abajo A minar todavía un poquito más y vamos a ver Si podemos llegar al infierno para ya Poder empezar a hacer el puente contra El muro de carne ¿Qué tan profundo está? Está muy profundo, pero aquí es donde Encontró el carnet Y aquí está la ninfa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah chica, no la veo Ahí hasta le pego ¿Dónde? ¿No la ves neta? No A ver Ah, ya Ah, sí salió El detector de metales ¿Te acuerdas de que además tenemos que ir por las escuelas de Selva? Creo que ahorita ya nada más ¿Cómo te subiste? Con click Este, derecho En las vías Ah, sí ¿Cómo me llevas el carnet ahí? Este güey No había nada, ¿no? Salió un pinky nada más Pues vamos otra vez a la selva, ¿no? Por las esporas Ah, mejor vamos a hacer, este, ¿cómo se llama? Más casas Sí, necesitamos más casitas ¿Cuatro exactamente? ¿Cuatro exactamente? Por si nos llega la invasión goblin y tenemos que comprar al duende y chapuz? Para el race lane Le desacobo de los cofres ¿Qué? Nada Que se pica el culo Verga Ay 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 ay... no me haces este cofre. Ah, acabo de dejar las paredes de madera en una... en... ¿Cómo se llama? En un cofre de la... ...de la mazmorra. Aquí hay mucha madera. Creo. Yo tengo 11 de madera. Si eso se tase mucho. Toda la que teníamos. Eh pues ya gather over ganó. ¿En qué? Ah, ¿la tienes tú no? No... ¿En qué? No mames, yo ya no tengo. Está bien, ahí voy. Rífeate. Luego después de tu... ¿Tu armadura qué? Tu espada. Y luego ya contra el... ...murito. No mames, estamos toda la vida. Bueno, bueno sí. Porque irnos al hardmood sin toda la vida va a estar muy... ...muy suicida. Buen punto, buen punto. Entonces vamos a minar como loco, ¿no? Ajá. ¿Para quién por su lado? Pues no sé. Pues sí, así encontramos más personas más rápido. ¿Quién va para dónde? ¿Eh? ¿Quién va para dónde? Pues como elijas. Ah, yo me voy con el elevador. Ahí nos vemos. Bueno. Espérame, entonces... Yo voy por el... ...por la izquierda del mundo, tú vete por la derecha. Vaya hacia la selva, fíjese. Ah, la selva no mames, no. Bueno, ahorita no. Ah, pues voy a ir a investigar la... ...el desierto. La zona de desierto, encierto, encierto. Ahí sí. Desierto, encierto, encierto. Desierto, encierto. Desierto, encierto. Ahorita me acabas de acordar que en otra serie tengo que... ...ir a por el recaudador de impuestos. Ah, yo nunca la he conseguido. ¿Verdad? A mí también. Pero pues no mames, si es la de labrador, güey. Que usa un chingo de monedas. Pues creo que sí es necesario. Oh, yo tengo rubí, qué buena. Ah, huevo. A ver si sí alcanza a salir para el rey slime. Sí. Aunque no vale la pena, eh. Yo siento que ese rubí sería más necesario de... ...te da más oro vendiéndolo que el pinche rey slime. Consigue catorce. Creo que se hace con treinta, ¿no? De rubí no manches con uno. Nada más es para la corala. Ah, sí, nada más es uno. Ah, yo pensé que se hacía con treinta. En mi tiempo se hacía con treinta, güey. ¿Sabes? Ya habría que empezar a hacer pociones de escuálogo, güey. Y minarra así, en chinga. Ah. ¿Por qué? Bueno, yo les espero luego las cosas más para el hardbox. Con los minerales nuevos. Es que también sirven ahorita, güey, porque... ...para encontrar los pinches corazones es un huevo. Y aparte que necesitamos por dos, ¿no? Bueno, sí. ¿En qué altura estás, no sabes? No. ¿No tienes un medidor de alto? No sé. ¿Así? No sé. Debería decir algo así como seiscientos cavernas. No, no tengo. Es chido que lo que tú exploras también me lo dieran a mí. Sí. Encontré una de... Que mala broma Uh, por tu corazón, por chistoso Oh, verga Ohhhhh Tengo que ir a la superficie ni mod Chinga Si, porque si quiere ser Rey Slime Si, ahorita ahí voy Nada más que se me acabe Voy a ver si puedo picar este obsidiana ¿Cuál es Epic Mask? Si No encuentras el escudo? Es la guajorra Si, wey, te lo dije y me lo equipe Ups, si, para que tengas el de obsidiana Ah, va Ah, entonces voy picando obsidiana de una vez También, ¿no? Si, ya encontré un poquito ¿Cuántos obsidiana tienes tú? Obsidiana... 49 27 Creo que ya con eso, ¿no? Oh Ahí te la dejé acá Tiene la pelota Ah, ¿dónde? Ahí era Ah, pero necesitamos primero al duende Duende También lo que podemos ir a hacer es poner velas de aguas y pociones de batalla en los costados del mundo y así aparecen los duendes más fácil No Voy a poner un pingüino No lo mates Lo mataron No lo viste, ¿verdad? No O sea O sea, insta pusiste y se murió, ¿no? Por el slime No mames, tengo 48 de oro, wey No sé cómo, pero tengo 48 Tu francesco Mía Ah, ya Ahí está Lo voy a agarrar piscope Aquí, che puto Órale, 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 órale Ya me chingo al pinky Ah, ya me chingue al pinky Mátalo, mátalo, dame mapes, dale mapes La bomba ¿Tienes la montura? No No, pues tú la agarraste No Ni la debe haber saltado Ah, sí, sí la he saltado Sí, la tienes tú, wey Yo nomás tengo el casco de ninja Ay, que me ahogo Ay, por las rajas que se llama todo mi hijo A ver, ah, mi celular se me cayó Ah, mira, ya llevamos 30 minutitos exactos matando al puto Voy a realizar la suicidación Sí, güey Es una complicada vida Jajaja Yo muy viejo Sí, güey ¿Cómo voy a hacer un paro? Para realizar la suicidación ¿Un paro? Ajá Aún es una pinche pampa que te la deces desde ahí Ah, es que güey Un pinche puentecito ya se quiere mover Y mira Ah, sí es cierto el gancho Pero pues me gusta más el normalito ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer eso con tu hermana? Jeje Puto Ahí nos vemos Ahí nos vemos